Yo seguía sentada normal, estaba mirando la piscina, cuando yo dije, Diana María Calderón, pero si esa soy yo, y me paré eufórica, mejor le hice otro, me temblaba todo. Hasta este momento creo que es un sueño, estoy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que necesito están los molinos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.